Hola que tal amigos, como están en esta ocasión? Mi papá y yo queremos felicitar a todas las madrecitas del mundo muy especialmente para mi mamá, mis abuelitas y mis tías Saludos a todas las madrecitas del mundo y que se la pasen muy bien en su día y siempre Saludos a todos y que suene Sajoner Muchas felicidades, Dios los bendiga Oh madre querida, oh madre adorada Que Dios te bendiga, aquí en tu morada Que Dios te conserve mil años de vida Feliz y dichosa, oh madre querida Si estás dormidita, escuchas este canto Que todos tus hijos comierten en llanto Que por tus hijos vives implorando En ti, madrecita, vivimos pensando Recibe el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida podían olvidarte Hoy día de las madres venimos a darte Perfuma de flores para saludarte Si estás escuchando, podrás alegrarte Si estás escuchando, podrás alegrarte Que todos tus hijos vienen a cantarte Tu nombre María, que no hayan que darte Se sienten dichosos al felicitarte Muchas gracias, muchas felicidades para todas las madrecitas del mundo ¡Saludos!